Para ellas yo siempre soy la campeona, no siempre me están diciendo no, siempre están comentando a sus compañeros, siempre que yo soy, mi mamá es una campeona, mi mamá es una campeona, si, eso me hace sentir muy feliz a mí. Los entrenamientos ahorita para Lima 2019 son muy duros y siempre tenemos que estar perdiéndonos momentos importantes en la vida de ellas, no, y realmente es un poco triste, pero ellas saben que es un sacrificio que hay que tomar para alcanzar una meta. Gracias por ver el video.